Tuti, cuando tomas una decisión así de difícil y que te llevó un año, nos mencionabas tomar esta decisión, ¿cómo soltás? ¿Cómo internamente soltás esto y dejas de pensar en que va a venir? Porque perdés la estabilidad, salís de tu zona de confort y no sabes qué viene. Y hoy está pasando mucho esto, todos estamos perdiendo algo, estamos perdiendo planes, proyectos, negocios cerrando, lo peor que le puede pasar a alguien también es perder a un ser querido, ¿verdad? Estamos perdiendo algo, pero ¿cómo lidiamos con ese sentimiento de estar perdiendo? Porque nadie se esperaba perder algo. Nosotros en lo personal teníamos planes, proyectos muy ambiciosos este año, queríamos ir a Costa Rica con el Training Day, teníamos todo planeado, el hotel, speaker y muchas cosas, pero de repente ya no pudimos salir de Guate y perdimos muchas cosas más. A mí me gusta creer que todo pasa por un bien mayor y bien mayor no me refiero a bien para la comunidad, que sí, en algún momento ojalá y la humanidad entera ya se está redefiniendo muchas cosas a nivel de humanidad, creo yo, ¿no? Han surgido nuevas ideas de sistemas de economía que incluso se están implementando creo que en Europa y no sé dónde más, en donde está cambiando completamente la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, la forma, muchas cosas han cambiado. Entonces, yo entiendo que hemos perdido todos algo o alguien, pero también hemos ganado todos algo o alguien. ¿Lo hemos notado? Cuando tú tienes algo entre las manos, digamos, ¿perdón? Esa pregunta es muy interesante, si nos hemos dado cuenta de las cosas que estamos ganando. Exacto, porque a mí me gusta recordarnos que cuando algo se nos va de las manos, no nos queda nada en las manos, no existe, lo que nos queda es espacio, nos queda espacio para algo más. Y no lo apreciamos de esa forma. Entonces, creo que es importante que aceptemos y si lo vemos de esta forma, a mí me funciona mucho más en la vida y se los dejo por si lo quieren ver así. En la vida, cuando algo se va, también algo llega. Puede ser que se vaya una persona, pero llega una conciencia de apreciar mi vida de otra manera y eso es muy valioso. Cuando algunas situaciones se me van de las manos y no puedo controlarlas, llega a mí una conciencia distinta de qué sí puedo controlar, de qué ha llegado a mi vida. Si ya no puedo consumir lo mismo que consumía antes, estoy apreciando de forma diferente cada centavo que hoy tengo. O a lo mejor, y empecé a entender que lo importante y lo rico de poder compartir en familia, muchos de nosotros nos hemos reconectado con nuestra familia. Mira qué absurdo, reconectado con algunos miembros de nuestra familia que hacía años, tal vez no nos comunicábamos, no nos veíamos, pero ahora que cada quien está en su casa y no se puede ver físicamente, gracias a Dios y a la tecnología nos podemos conectar y vernos un poquito más seguido. Entonces, claro que hemos ganado personas en nuestra vida, claro que hemos ganado cosas en nuestra vida, hemos ganado una conciencia diferente. Puede ser que las cosas como nosotros lo teníamos planeado se hayan desmoronado. Eso no quiere decir que nos estén abriendo nuevos caminos. Si yo me quedo enfocando lo que perdí, no puedo ver lo que gané, porque así es la capacidad de enfocar que tenemos como seres humanos a través de nuestros sentidos y a través de nuestro cerebro. Si yo enfoco algo, desenfoco el resto. Cuando yo enfoco algo diferente, se desenfoca el resto. Si yo regreso a enfocarte a la cámara o el ejercicio que me gusta hacer siempre es poner la mano delante. Si yo enfoco con mi vista la mano, la cámara se desenfoca completamente. Si yo enfoco la cámara, entonces yo veo mi mano desenfocada. No puedo enfocar todo al mismo tiempo. ¿Qué elijo enfocar? Lo que yo elijo enfocar es lo que me ayuda a mí a dar los siguientes pasos. Yo puedo quedarme viendo una puerta cerrada, una puerta cerrada y lamentarme por la puerta cerrada y hay tres ventanas abiertas y no las he visto porque estoy tan enfocada en lamentarme de lo que perdí que no estoy viendo lo que poquito a poco se está abriendo. Interesante, muy bien. La verdad es que el enfoque, la forma en la que ves las cosas, la forma en la que decidís ver, el lente con el que decidís ver la situación y las circunstancias va a determinar también cómo actúas. Interesante, muy bien.